¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Andaba como loca porque todo el tiempo pensaba que mañana no iba a poder tal cosa. En realidad trabajaba en Chile, trabajaba en una tele, en Canal 9. Y la verdad que todo el tiempo, creo que lo más importante que quiero contar es esto también, es que de verdad no disfrutaba este momento. Entonces como que todo el tiempo decía, no, mañana voy a hacer esto, mañana tengo otra cosa y todo. Bueno, cuestión, tuve una CV, empezó en Chile y bueno, vine para Buenos Aires porque me doría tanto la cabeza que yo dije, me quiero morir en mi tierra. Y ahí lo primero que pasó, para cantar un poquito, empecé cuando estaba mirando la tele y la mitad de él, empecé a ver la mitad de la pantalla, no veía. Y le pregunté, mi ex me dijo, pero ¿cómo no ves la mitad? Y yo, no, no veo la mitad. Y ella, gracias a Dios, había leído en una revista que se llama Las Elecciones, ¿qué pasó del ACV? ¿Qué es el ACV? ¿Qué onda? Y por suerte, bueno, por suerte lo había leído y él sí tenía presión alta, pero yo no. Así que él es uno de los que más me salvó la vida porque rápido me fue al hospital. Bueno, cuestión, ¿qué? Creo que está acá. Ah, esta es una de las cosas de mi cerebro, bien día. Este es mi cerebro. Bueno, a ver si puedo subir. Bueno, ahí fue el ACV. Yo tuve un derrame del cerebro, el lado izquierdo, que me hizo que no podía hablar, ni escribir, ni leer. Bueno, y se ve, todo lo que se ve con negro es el daño. Para contar más o menos el tema del ACV, fácil, por lo menos porque no soy médica ni sé, pero la sangre, lo que pasa es que se pone espesa. Entonces, nada, se ponen más espesas y se hacen coágulos y la sangre no fluye. Cuando pasa eso, obviamente hay un remedio que rápido se hace, no te hace tanto mal. Pero en mi caso, ese remedio me hacía mal. Entonces, se seguía, seguía, seguía y lo que hace es que la sangre, la vena se pone tan finita que empieza a transpirar sangre. Y la sangre no son amigas de la neurona, entonces se mueren. Entonces, lo que ustedes ven ahí, negro, es el daño que está muerto. Pero por suerte el cerebro es muy inteligente, yo estoy enamorada del cerebro, porque el área de hablar está todo negro. Por suerte, hace sinapsis para el otro lado y hoy puedo hablar. De verdad, chicos, yo no hablaba, no escribía, ni leía. Bueno, el tema era con mala suerte, que el remedio me hacía mal. Entonces, el día 2, el cerebro estaba demasiado para explotar. Entonces, me sacaron mi cráneo. Que ahí lo que sacaron fue el hueso de la cabeza, que se ve ahí. Lo sacaron para, obviamente, se hinchea tranquilo, sin que se rompió tanto, no tanto, el cerebro. Bueno, dijeron, listo, ya está, ya con esto estamos. Pero no, en un momento dijeron, bueno, en dos horas esta chica se muere, porque de verdad me hacía muy mal. Pero, por suerte, había unos médicos que estaban estudiando otras drogas para el ACV. Y dijeron, bueno, ya que de una chica de cuántos años, no sé qué. Bueno, el médico dijo, bueno, me importa el tema. Así que el médico me cambió la droga y me estabilizó. Gracias a Dios. Pero no con eso. Como soy mujer, soy muy hincha. Dije, bueno, algo más necesito. Yo tuve en la mitad un trombosis de los pulmones. En el momento los pulmones dejaron de funcionar. Y ahí casi, casi me morí. Y ahí lo cuento siempre porque me vi muerta. En eso que la gente cuenta y eso. Pero, ahí vino un médico, no, Santiago, no me acuerdo yo, me contó él. Porque yo estaba en coma, estuve un mes en coma. En un momento, cuando pasó todo esto, él me dijo, Verónica, basta. Basta de hinchar, ponete bien. Y ahí yo creo que lo escuché. Y ahí terminó. Y ahí lo que sí empezó, mi recuperación. En realidad, bueno, eso es todo mi cerebro, hermoso. Bueno. Bueno, pues vamos a una foto, pero no sé dónde está. A ver, fíjate, otra foto, ¿sí? Ah, ya está, bueno. Bueno, entonces, cuando yo estuve un mes en coma, de repente me despierto. Que no fue, a ti, ah, bueno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? No. En realidad, empecé a despertarme y me vi con pañales. Me vi que la mano derecha no andaba, no podía hablar, no podía escribir, no podía caminar. Y nada, y ahí le dije a mi mamá, sin decir, con gestos, que quería primero que me saquen las pañales. O sea, no podía creer yo con pañales. Entonces, me llevó con silla de rueda al baño porque lavarme los dientes, porque yo quería lavarme los dientes. Y miro en el espejo que tenía la cabeza rapada. Y ahí dije, listo, me puse loca. Dije, digo, ¿en qué momento me puse tan loca para raparme mi cabeza? Digo, mi pelo, que yo me encanta. Entonces, nada, con eso me fui al cuarto, me senté y dije, listo. Me quedé loca y empecé a llorar. Chicos, les juro por Dios, quería ganas de llorar, pero no un poco. Quería gritar, llorar, quería putear porque no entendía. Y yo lloraba y decía, ¿por qué si yo no tomaba drogas, si yo no tomaba alcohol, si nunca me había fumado? O sea, nunca había hecho nada. Había comido bien, vivía una vida natural. Y empecé a querer llorar así, a los gritos, pero cuando vos tenés tracotomía, no hay sonido. Pero no un poquito, no hay ningún sonido. Entonces, dije, bueno, si no me dejan ni siquiera llorar, me voy a caer de risa. Y ahí empecé mi sonrisa. Esto fue dando los dientes con una amiga. Mirá, es con tracotomía, sondas. A mí me costó mucho, mucho comer. Yo no podía entender por qué mi cerebro no sabía comer. O sea, yo tardaba una hora por rehorro, un poquito de pan, tomaba un poquito, tenía que hacer así. Ahí está, ahora sí. Eso es para comer. Ahí me ponían la lengua azul para que después me vean si la comida iba a los pulmones y no la panza. Y yo decía, ¿cómo le digo yo al cerebro, cerebro, esto es panza, esto son pulmones? Y obviamente un montón de veces dije, ya está, ¿para qué voy a comer? No es tan importante comer, o sea, no importa. Pero bueno, cuando vos tenés buenos amigos, buena familia y todo, decís, bueno, dale, vamos un poquito más. Bueno, eso. De esos ser amigos te cambian la vida. Bueno, eso fue, bueno, yo en la, es que no sé si me puedo hacer un primero para decirlo, yo no podía tampoco hablar. Me costó mucho, mucho para hablar y yo no quería, ni siquiera, quiero una foto, voy a estar en coma. Yo te digo vos y yo te cuento. Bueno, yo no podía hablar ni una palabra, obviamente, porque cuando tenés tracotomía, acá las cuerdas de, para hablar, no sé cómo se llama, ellas estaban secas. Entonces me ponían aire. De acá te ponen un poquito de aire para empezar a hablar. Eso me daba mucho dolor, me dolía mucho, no quería. Entonces los médicos y las enfermeras me dijeron, mirá, lo mejor vamos al cuarto con su papá, tu mamá y tu familia. Seguramente Verónica va a empezar a hablar. Fue así que yo me, obviamente, llegaron a mi cuarto y me ponieron aire y ahí sí, está mi papá y mi mamá. Y ahí yo le dije, te amo a mi papá. Y ahí le dije, papá, ¿qué me pasó? Porque yo hasta ahí pensaba que estaba loca. Y papá me dijo, primero lloró y después dijo, mirá, yo te voy a decir la verdad porque vos sos muy inteligente, vos vas a saber todo. Vos tuviste un ACV, estuviste en el límite de la muerte. Y yo hice unas fotos, que no está, que no está. Es una foto muy linda que yo estoy como en coma. Papá me dijo, yo hice unas fotos, porque yo sé que vos la vas a utilizar. Utilizar. Gracias. Esa foto la vas a identificar. Y yo dije, y yo de verdad en ese momento dije, pobre mi papá, le da tan vergüenza decirme que estoy loca. Está diciendo que dice un ACV, o sea, pero pobre. Pero bueno, después pregunté y sí, me dijo que sí, que era verdad. Bueno, y papá lloró ese día porque papá nunca lloraba mucho. Imagínate, tu primer hija está un mes en coma y nada, cuando ya me veo que está bien, que ya podía caminar y que ya podía hablar. Papá, una semana después, se murió. Yo, obviamente, con todo de la vida que pasa y todo el amor del papá y todo, seguí en mi recuperación. Yo estuve un año, un año de mi vida con casco de bicicleta. ¿Por qué? No tenía el hueso que ustedes vivieron, pero yo un año de mi vida estuve con ese casco de bicicleta. Yo me despertaba, me ponía mi casco y bebía con el casco puesto, me bañaba con el casco, hacía todo con el casco. Después de un año, me operé y me pusieron mi bien, cráneo, que ahí están las fotos, que estaba yo operada. Me hicieron también la práctica de la economía. Y mi hermanito, que éramos muy, muy divertidos y juntos así, muy amor, se ponía a operar el higiénico para hacer, de como estábamos enamorados, así como operados. Y siempre con mucho humor. Igual, dos meses después, mi hermano se pareció. Pero quiero decir que yo, y estoy así, con esta sonrisa y con estas ganas y con esta, nada, obviamente que lloro, porque los extraño mucho. Pero también el sueño donde yo estuve, que estuve en el límite de la muerte, entendí que la vida no termina acá. Y también entendí que lo más importante es el momento de ahora. Si ahora disfrutás cada, pero cada minuto, la vida, no sabemos si va rápido o más despacito, pero lo disfrutamos. Y eso es lo más importante, o es lo que pienso yo. Yo sé que, que nada, bueno, divina, un poco la foto medio, no sé, ¿cómo se llama? ¿Morbosa? Un poco, sí, no. Bueno, en este caso, en realidad, me parece importante ver lo que hizo poner justamente por lo que ella siente de la vida, ¿no? Después de haber estado de esta manera, igual sigue la sonrisa, la sonrisa de quienes la acompañan. Y la sonrisa es el apostar. Bueno, lo que yo quiero terminar con eso, diciendo que, la verdad que yo creo que la vida, a veces la vida no te va para donde querés, donde nosotros queremos. Pero lo que sí es verdad, que todos, todos, todos podemos elegir. O sea, gracias a Dios y el universo, todo el tiempo, yo no creo la gente que dice, vos estás entre la pared y la espada, y que no podés hacer. Vos siempre podés elegir. Y somos libres para elegir. O sea, yo elegí un día, cuando estaba en el piso, con pañales, que no había más nada, yo elegí, podía elegir llorar, pero yo elegí darle para adelante. Y digo, todos podemos elegir. Yo hice mi libro, que se llama Otra Oportunidad de Ser Feliz. Pero en realidad, digo, tenés todos los días, y todos los días tenemos una oportunidad para elegir. Y vos elegís lo que vos querés. Vos elegís dejar de fumar. Vos elegís salir a la plaza. Vos sí elegís. Y la verdad que la más fácil, la fácil es llorar y decir, ay, no sabés lo que me pasó, qué triste. Pero lo difícil, difícil es hacerte cálculo y decir, bueno, ahora esta es mi vida. Gracias, chicos. Muy bien, pero. Muy bien, pero.